Entre telas finas y banquetes cada día Había un hombre rico que de púrpura vestía Mientras a su puerta el pobre Lázaro yacía Anseando llenarse con las sobras que caía Y cuando murió Lázaro los ángeles lo llevaron al cielo A morar junto a Abraham Y cuando murió el rico en el lugar de los castigos Miró al cielo y al mendigo con Abraham Porque los que sufren luego reirán Los corazones limpios podrán ver al Padre Porque este los humildes el reino de Dios Alegrense su recompensa será grande Ten piedad de mi Padre Abraham y haz que moje Lázaro su dedo en agua y mi lengua toque Para así aliviarme en la tortura de estas llamas Y el Padre Abraham al que fue rico contestaba Mientras tuviste bien ese tan solo tuvo males Ahora en cambio el consuelo y tus penares Hay un abismo inmenso que se abre entre nosotros Nadie puede cruzar entre ambos lugares Porque los que sufren luego reirán Los corazones limpios podrán ver al Padre Porque este los humildes el reino de Dios Alegrense su recompensa será grande El que fuera rico le rogaba a Abraham que enviara A su casa Lázaro y así les avisara A sus cinco hermanos los tormentos que pasaba Para que advertidos como él no terminara Tienen a los profetas y a Moisés que los escuchen ¿Quién respondía? Abraham y él replicaba Si se los dice un muerto creerán y Abraham decía Ningún muerto creerán si no escuchaban Porque los que sufren luego reirán Los corazones limpios podrán ver al Padre Porque este los humildes el reino de Dios Alegrense su recompensa será grande Porque los que sufren luego reirán Los corazones limpios podrán ver al Padre Porque este los humildes el reino de Dios Alegrense su recompensa será grande